Malos hábitos habitan en mi ser, quise crecer pero sé que no vale la pena Continúo por el continuo espacio, tiempo deambulando como antaño en el 66 De los aliciosos, mi voz se quiebra, viendo lanzar piedras Caminar sobre el fuego, echar más leña tu hoguera Me motiva casi tanto como aquella piba a la que miras con los ojos perdidos Mientras saliva, el proceso nunca acaba, que ahora es tu propia tumba Se derrumban los recuerdos entre nubes opresivas de sustancia psicotrópica Como un copycat, solo veo la calle cuando tengo que currar Yo vivo preso de mis malos hábitos, te invito a degustar un pedacito de mi rap Como anticipo con el grito en el cielo cada viernes, no me importa el futuro si sé que no estás en él Malos hábitos habitan en mi ser, bajo mi piel ofrecen su tributo a los dioses Malos hábitos habitan en mi ser, bajo mi piel ofrecen su tributo a los dioses Seremos siervos del cordero, la carne y la sangre, bebe Regenérate, flotando en el éter, grueso diamante La ceremonia, el dame, vapor gris, conjuntivitis Hablo en códigos binarios, aureo, iris, irradio, kriptonita y bili, homo fumabili Cada calado un araquiri, cóctel daikiri, smoke cannabis Lenfang terrible, declaro anus horribilis, mono Shaolin elixi De escritura, curviline en elipse, elipse Hábitos nocivos, núcleo sensitivo, es la sinopsis Smoke me sensi, smoke the weed Me expreso en Klingon, lengua, jugando al ping pong Elevado como en V-Kington, que hay otro pistón En Vying Clan como en Kingston Proyectos como Alan Parsons, suena el dub como en Brixton Tu vete a escuchar Tony Braxton Malos hábitos, follo ritmos, robo cosas Cago bases, o caigo de bruces, tributo a los dioses Malos hábitos habitan en mi ser, bajo mi piel Ofrecen su tributo a los dioses Malos hábitos habitan en mi ser, bajo mi piel Ofrecen su tributo a los dioses